Sin embargo, a medida que pasan las generaciones, la gente se aleja de Dios, mienten, engañan y matan. Adoran al sol, a la luna y a las estrellas y se postran ante los ídolos. Pero hay un hombre, Noé, que se atemoriza al contemplar el pecado en el mundo. ¿Por cuánto tiempo permitirá Dios que continúe esta maldad? No debe continuar con esta perversión. Abandonen adoración a los ídolos. Vuélvanse a Dios, quien nos creó y nos dio todo lo que tenemos. Noé se cree mejor que los demás, pero Noé se mantiene fiel a Dios. Un día, Dios le habla. Lamento haber creado a los seres humanos. Son corruptos y violentos. Por eso voy a destruirlos, Noé. Tú has sido fiel, construye un barco, porque voy a inundar toda la tierra. Noé obedece y comienza a construir una barca. Sigue las instrucciones que Dios le ha dado. Ese loco de Noé, ¿qué cree que puede hacer flotar un barco en tierra seca? ¿Qué se le ocurrirá ahora? Cuando la barca está terminada, Dios le dice a Noé que lleve siete parejas de cada especie de animales y de aves, que sirvan de alimento y un par de cada especie que no sea para comer. Noé y su familia entran en la barca. Lo único que faltaba. El viejo Noé pasó ciento veinte años construyendo ese enorme barco, pero nunca pensó quién cerraría la puerta. O está loco o sabe algo que nosotros no sabemos. No empieces tú a predicar como Noé. Pocos días después, de pronto comienzan los relámpagos. Se abren las ventanas de los cielos y comienza a caer la lluvia. Las aguas del diluvio se elevan rápidamente. No se preocupen, nunca hubo suficiente agua aquí como para que flotara un barco. Sí, pero nunca antes llovió como ahora. Miren, la puerta de la barca de Noé se está cerrando. ¿Quién la está cerrando? Podría ser el dios de Noé. Es demasiado tarde. La gente que ha pasado su vida rechazando a Dios, ahora ve que Dios por fin los ha rechazado a ellos. La lluvia cae sin cesar por cuarenta días y cuarenta noches. Esta es la Biblia en Acción.